Empezamos el día comprando baterías Todas las baterías Unos scooters Y ahora van a traer dos scooters más Con esto va a ser que tenemos 18 scooters Los enriquecedores Nos olvidamos de la cinta aisladora para poner los cables Vamos a buscarla Bueno, ya tenemos la cinta aisladora Vamos a ir a comer algo el Pants Pants and Company ¿Crees estar en mi vlog del puerto? Ay, qué susto, no, que da miedo Adiós, señor Nos vemos Bueno, terminamos el día de trabajo Se podría hacer un poco más Pero vamos a buscar el mat de Anely Que ya está reparado Y vamos también a buscar una estantería Para una habitación de la casa Que es un desastre Hola, Emma ¿Cómo estás, mi amor? Hola, Anely Hola, Anely Hola, Anely Hola, Anely Hola, Anely Hola, Anely ¡Suscríbete!